Uno. Hola amigos, ¿ustedes son parejas? Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? Cinco. ¿Quién es ella? Camila. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Dani. ¿Cuál es su nombre, amigo? Maquillado. ¿Cuántos años 200 le envían por revisar tu celular? ¿Por tu WhatsApp? No. ¿Quién es Liliana? Una amiga. ¿Por qué le escribiste de veras? No te preocupes. Ah, porque me estaba diciendo una cosa. ¿Qué cosa, amigo? Ah, sí que... Ok, en tu WhatsApp. No tienes nada más. ¿Cienes pilas por revisar tus fotos? Bien. ¿Quién es ella, amigo? ¿Por qué la tienes abrazada en la cintura? Es tu amiga. ¿Por qué a tu amiga la vas a tener abrazada en la cintura? Es que ella me dijo que te para un truco de abrazada. ¿Y por qué te la habrá pedido? No sé. ¿Y qué no sabes? Tú tienes que saber. Ah, me dijo porque ella tenía... Aquí tienes otras que tener de la mano. Es que ella también tiene de cintura. Vamos a ver qué onda tienes acá. ¿Por qué eres un ingrato tú? Ah, es una amiga. Es ella. ¿Quién es ella, amiga? ¿Por qué no? No, no, no. No, no, no. No, no, mía. No, mía. No, mía. No, mía. No, mía. No, mía. Corte. 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 Pausa. Ando jugando. Corte. No sabes. No sabes. No, mía. Ingrato. Toma hecha el agua. Ay. Seguridad, seguridad. Amigos, ¿por qué pelean? Es que no entiendo por qué anda con otra chava si está relacionada con una mafia. Con una mafia. Amiga no llores, amiga, no llores, no llores, amiga, no llores, es que no entiendo ese pobre ingrato, me voy a ir de la casa, no entiendo por qué anda con otra, me voy a ir de la casa, hay muchos, amiga, no llores por él, no llores, no llores por él, no llores por él, no, yo ya tengo que ir, no, quiero seguir aguantando estas cosas, ¿Ahora van? Le andré a la cen y va a decir, ten tu dinero, amigo, y este lo va a tirar de mi boca, ten tu dinero, amigos, Voy a cazarle unos bombones por favor por favor final este fue todo por hoy y i ¡Bum!